¡Ey tú! Sí, tú, rápido, dime una palabra con la que describirías internet. Exacto, imprevisible. Si dijiste algo más, puede que tengas razón, pero no estamos aquí para juzgar. En los últimos tres años, se nos obligó a replegarnos a nuestras casas. ¿Y qué fue lo que descubrimos? Uno, que tal vez no te caía bien tu familia, y dos, que la gente en internet se aburre mucho. Pero eso no solo fue en 2020. La verdad es que la gente siempre ha estado aburrida, y Doom es el mejor ejemplo de esto. ¿Que no lo sabes? Déjate lo explico. Y si sí lo sabes, ¡bien! Igual te lo diré. Doom es un juego que fue lanzado en 1993, que incluso hace unos años, 2016 y 2020 siendo exactos, recibió nuevas entregas. Pero nosotros solo nos fijaremos en el del 93, dirigido por John Romero y John Card. Este recibió muchos elogios, pero al mismo tiempo también recibió críticas por sus explícitos gráficos. Sí, estos pixeles eran explícitos, eran otros tiempos. Y dirás, ¿qué tiene de especial? Pues en la superficie es un buen juego, pero lo interesante es el interior, su código. Fue tan, digamos, perfecto, y también ayuda que el juego es tan ligero, 11 megabytes, es casi nada, que el reto en la actualidad no es pasarte Doom, sino lograr instalarlo en donde sea. Te presento una regla del internet. Si tiene pantalla, puedes jugar Doom en él. Cabe aclarar que no soy dueño de ninguno de los metrajes de cada aparato, por lo que le daré el debido reconocimiento a cada uno en la descripción. Número 10 Empecemos con cosas sencillas, entre bastantes comillas. Como no son reproductores MP3, iPods, calculadoras, y no sé, como dije, cosas del uso diario de hace más de 10 años. Ya ven por dónde voy, ¿no? En general cosas de los 2000 para acá. Y en lo general es admirable ver cómo el esfuerzo de alguien culminó en instalar Doom en su calculadora gráfica, para echarte unas partidas durante las clases de la uni, no sé, las posibilidades son infinitas. Pero eso sí, requirió ingenio. O viemos por un momento que está alimentando a la calculadora con papas, sino que está jugando Doom en ella. Ciencia pura. Número 9 De seguro has visto una de estas. Es una de esas pantallas espectaculares usadas en estadios. ¿Y sabes qué? Ya también ha sido usada para jugar Doom en su máximo esplendor. Lo único que me da a pensar es... ¿Cómo es que ve toda la pantalla desde ese punto? Pero bueno. Dejémoslo jugar. Número 8 Ahora vamos a una lección de matemáticas. Doom salió en 1993 y la Commodore 64 en 1982. Exacto, 11 años antes. Entonces, ¿cómo se puede jugar Doom en esta si pasó tanto tiempo? Aquí entra una magia muy poderosa, la emulación. Un usuario logró emular la Commodore 64 y en esa emulación instalar Doom para esta consola. Y sí, los gráficos se ven pésimos, pero hey, de que lo corre, lo corre. Número 7 Ahora imagínate tú, vas caminando feliz a tu banco, sacas dinerito, pero sorpresa, debes pasarte Doom para recibir tu dinero. No es lo que pasó, pero lo que en verdad sucedió es que un grupo de australianos consiguieron un cajero de esos ATM y lo primero que se les ocurrió fue instalarle Doom. Y emularon los controles con los botones y el pad. Y voilà, tenemos Doom en un cajero automático. Ojalá me dieran un bono por terminarlo en modo pesadilla o algo así. Se vale soñar. Número 6 Vale, vayamos con otro experimento loco. Esta es una cámara Kodak del año 98 y este un osciloscopio. A priori no parecen tener nada en común, pues sí que lo tienen, en ambos se ha podido correr Doom. ¿Cómo? Ni yo sé, pero se pudo y no se ve nada mal. Número 5 Y los productos de la manzanita no se pueden quedar atrás, también cuentan con sus momentos de gloria. Esta es una MacBook Pro, la cual cuenta con una pantalla táctil entre la pantalla y el teclado. Y dirás, ¿qué tiene correr Doom en la Mac? Pues lo especial es que no fue en la Mac, sino en la propia pantalla táctil. Fiel demostrador de que el tamaño no importa. Número 4 No sé si lo sepas, pero los artículos con interfaz tienen un software de seguridad para evitar hackeos, que se le pueda realizar ninguna ingeniería inversa, etc. Pero, ¿qué es lo primero que harías si encuentras un error en estos? A. Decides copiar el código y hacer tu negocio propio. O B. Llevas al límite las capacidades del hardware. Pues esto mismo es lo que pensó este hombre, que lo mejor que pudo hacer es instalar Doom en su impresora. Número 3 Otra regla importante del internet es que cualquier cosa puede ser usada para jugar a un videojuego. Guitar Hero popularizó esto con su guitarra, y de ahí lo adoptaron otros, como el que usó esta misma guitarra para pasarse Dark Souls, o el que se lo pasó con plátanos. Y Doom no es la excepción. Pues así como está la cosa, un loco le instaló una pantalla a un piano, mapeó los botones con las teclas, y ¿cuál fue el resultado? Una melodía demoníaca. Número 2 Dicen que un bebé es lo mejor que te puede pasar en la vida, depende de la edad. Pero digamos que ocurre lo inevitable, vas a la farmacia por una prueba de embarazo y después de un rato sale esto. Alguien debe ahí unas cuantas explicaciones. Y lo que ves es lo que sucede, alguien logró usar la pantalla de una prueba de embarazo para poder jugar Doom, un fiel creyente de la regla. Número 1 Y bien, vimos una prueba de embarazo demoníaca, ¿qué puede seguir? Pues ahí es donde dejo este punto en blanco. Lo importante con esto es entender que siempre se nos logrará impresionar aún más. Hace poco también se logró correr Doom en un teclado gamer, e incluso salió una imagen de alguien que supuestamente instaló Doom en su medidor de luz. Es falso, porque hay gente que lo ha demostrado, y dos, sería carísimo la multa por daño a la propiedad pública. Pero es aquí donde podemos ver que el ingenio no falta para superarse día a día. Y quién sabe, las posibilidades son absurdamente grandes, y siempre estará aquella persona que piense, ¿Acaso ese aparato correrá Doom? En fin, muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, me encantaría que dejases tu apoyo. Suscríbete, comparte y dale like. Y si gusta, deja tu comentario y recuerda, Doom es eterno.